Muy bien, muy bien, vamos, vamos. Suéltala. Vamos. Pancho, o sea, todo lo al revés que tienes que hacer lo estás haciendo. Déjala, déjala que siga en el mismo camino. Vamos, Gigi. Eso es. Vamos, 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 vamos. Sofía, activa. Sigue, sigue, Sofía. ¿Quién te está hablando? Vamos, Manu, vamos, Manu, activo. Derecho. Derecho, era derecho, no al revés. No, no, ya le diste. Derecho. Té, yo, sé. Té, yo, sé. Té. Té. Té.